En un mundo multipolar, solo hay dos direcciones, consenso y conflicto. Estados Unidos, al proporcionar bombas y medidas similares, claramente apunta hacia el conflicto. China, al centrarse en el desarrollo económico y promover estos principios, busca construir consenso. Estas son las dos direcciones principales que existen. Hola a todos. Aquí está la segunda parte de la reunión de la Alianza de Paz Multipolar que tuvimos el otro día. Si aún no han visto la primera parte, está enlazada aquí y en la descripción. Fue una larga charla con algunos intercambios sobre la naturaleza del sistema financiero y nuestro análisis de lo que la multipolaridad significará concretamente a medida que avanzamos en este valiente mundo nuevo después de la Guerra Fría. Pero el panorama alternativo comenzó a tomar forma con la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái. Esta reunión se centró mucho en la seguridad, pero desde una perspectiva muy orientada internamente. Gracias por ver el video. Una de esas cosas, obviamente, es la cuestión de los pagos económicos. No tenemos a nadie mejor que Kathleen Tyson para darnos algunas ideas sobre cómo es el sistema emergente de pagos y mercantil multipolar hoy en día y cómo podría ser en los próximos 5 a 10 años. ¿Kathleen? Correcto. Hay mucha especulación sobre un nuevo sistema de pagos y una moneda BRICS. Soy escéptico sobre todo eso. No es necesario y en realidad crearía un único objetivo para la interrupción occidental. También es técnica y políticamente difícil acordar un sistema de pagos global que opere bajo las leyes y reglas de una sola jurisdicción. Cada sistema de pagos necesita una jurisdicción. No puedo ver que todos ellos estén de acuerdo en permitir que cualquier miembro, incluso dentro de BRICS, tenga control absoluto sobre la jurisdicción de un nuevo sistema de pagos. Así que creo lo que BRICS nos dice. Quieren comercio en moneda local. Puedes elegir cualquier moneda que desees para hacer negocios. La alternativa al dólar es el dólar y todas las demás monedas. Lo que quieren es que el este y el sur global hagan más comercio. Estamos hablando de comercio en las monedas de cada uno. La ASEAN acordó esto unánimemente en mayo del año pasado y está trabajando hacia ello. Están haciendo más negocios y haciendo que sus sistemas de pago sean interoperables con los bancos de los demás. Esa es la dirección correcta. Nada de eso requiere una innovación masiva o un nuevo tratado porque China ha ampliado el acceso a su plataforma de pagos, CIPs. Esto incluye el yuan y el yuan de Hong Kong, que está haciendo cada vez más negocios desde Hong Kong. Esto es consistente con la forma en que operan los bancos hoy en día. No requiere ninguna innovación particular dentro de los bancos. Prácticamente todos los grandes bancos hoy en día son multi-currency. Están acostumbrados a gestionar múltiples monedas y múltiples libros contables. Así que, pasar al comercio en moneda local es solo una extensión de esa tendencia. No tiene por qué ser disruptivo para la economía global occidental. La razón de esto es que el comercio es en realidad una cantidad diminuta en comparación con lo que se mueve en los mercados de capitales globales. Todo el comercio de bienes, todo lo que se mueve por ferrocarril, barcos y camiones, suma alrededor de 48 billones anualmente. Esto es diminuto en comparación con los flujos en los mercados de capitales, donde los mercados de bonos son alrededor de 3,108 billones. Y el marzo de acciones probablemente alrededor de 200 billones. Los derivados, si solo miramos los movimientos de margen, probablemente sean solo alrededor de 400 billones. El crédito interbancario asegurado es de aproximadamente 1,900 billones. Entonces, 48 billones como porcentaje de eso es prácticamente imperceptible. Mientras los mercados de capitales del mundo permanezcan dolarizados y continúen haciendo lo que están haciendo, probablemente no notarán cuando el comercio de bienes reales se mueva a otras monedas. Incluso el petróleo, que es solo 8 billones del comercio global, es pequeño. Entonces, si parte de eso se desdolariza, probablemente no lo notaremos. Creo que la ruta más segura para los BRICS es hacer las cosas de manera práctica, pragmática y bilateral. Dado que todo el comercio se acuerda bilateralmente, deberían hacerlo de una manera que más o menos pase desapercibida. Sí, estamos empezando a ver que eso está ocurriendo en el sudeste asiático, como mencionaste. Mi pensamiento es que estos elementos de interacciones transnacionales o internacionales pueden ayudar a crear un entorno institucional. Este entorno puede actuar como un baluarte contra la locura de las máquinas de guerra, porque hay mucho en juego para los países con ambiciones primarias en torno al desarrollo económico. Ojalá tuviera un gobierno que hiciera eso. Quiero añadir que hay algunas infraestructuras que necesitan ser construidas. De hecho, quiero construirlas. Construí los mercados de crédito interbancarios globales, que ahora son de 18 billones al día. Escribí el primer repo tripartito. En ese momento, nos dijeron que el mundo no lo necesitaba y que los bancos no lo usarían. Ahora, es un enorme mercado interbancario diario. La dificultad con las 80 monedas en las que los gobiernos se han comprometido a pasar al comercio en moneda local es que no hay suficientad interbancaria a gran escala en esas 80 monedas, ni siquiera en yuanes. La liquidez global en yuanes es proporcionada principalmente por el ICBC, que ahora tiene 12 centros de compensación globales para yuanes. Pero me gustaría construir una solución para que esas 80 monedas sean tan líquidas como el dólar, el yen, el euro, la libra esterlina y el franco suizo. Si alguien quiere presentar un capital de riesgo para eso, estoy abierto. Necesitas más que capital de riesgo. Es una tarea bastante grande, Kathleen. Tengo una pregunta para ti. Tengo una pregunta para ti. Esto es lo que hago. Global es el tuinicense. Global es el tesoro, small, tall. Excepto el cario. Kathleen, eso es genial. Quiero hacerte una pregunta. Yo era banquero de inversión y estaba a cargo de las finanzas de mi ciudad. Gran parte del movimiento del que hablas en términos de liquidez no está entrando en lo que yo llamaría la economía real. Los mercados de capitales están ahí para proporcionar liquidez a los bancos, pero se supone que deben hacer cosas reales. Las empresas se supone que deben invertir en proyectos reales. En cambio, lo que vemos es un mercado de casino masivo donde las entidades solo están haciendo apuestas. Así que advertiría contrapensar que el volumen equivale a progreso. Pero estoy de acuerdo contigo. Es una solución. Existe una economía cinética en bienes y comercio del mundo real donde esos 48 billones de dólares necesitan moverse. Luego está la economía financiera que ha estado sobreapalancada durante los últimos 30 a 40 años. Esta economía está fuertemente dolarizada y seguirá haciéndolo. Kathleen, ¿qué pasa cuando la gente deja de comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos porque hay demasiados? Los bancos centrales están actualmente en su punto más bajo. La única razón por la que la gente los compra es porque es Estados Unidos y las tasas son altas. Una vez que esas tasas bajen, va a haber un problema. Por eso, cuando Yellen estuvo aquí, pidió al gobierno chino que pusiera casi un billón de dólares en ventas de bonos. Fue alrededor de 900 mil millones. Cuando se fue, los chinos y metas de compraron oro. Creo que si eso te dice algo. Bueno, observo muy de cerca los datos del Tesoro sobre las tenencias extranjeras de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los reviso cada mes tan pronto como se publican, así que estoy muy al tanto de las tendencias. China ha estado desinvirtiendo desde las primeras sanciones a China, básicamente en 2012 y 2014, ha estado disminuyendo sus tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esto es parte de una larga tendencia de China de reducir riesgos. Hace le da desde las sanciones a Drusia la expropiación de activos ROAS. Y eso es simplemente una gestión de riesgos sensata. El liderazgo del Banco Popular de China ha dejado claro que como cuestión de gestión de riesgos, no quieren estar expuestos a un acreedor que incumple sus deudas cada vez que le resulta inconveniente o no le gusta a alguien. Volviendo a tu punto original de que el dólar va a seguir siendo dominante, me pregunto cómo funciona ese análisis con otra teoría que tengo. Esta teoría, que ahora está respaldada por datos, era solo una hipótesis en ese momento. En octubre de 2022, en las reuniones del FMI, Yellen consiguió que los bancos centrales del campo de los aliados acordaran algo que yo llamo una cadena de margaritas. Hacen una flexibilización cuantitativa encubierta para crear dinero y comprar la deuda de los demás. Si miras los números, ahora está claro que esto sucedió en octubre de 2022. Están comprando las deudas de los demás y registrándolas como reservas oficiales de los bancos centrales. Esto les ha permitido mantener al menos la apariencia de liquidez en sus mercados de bonos. Bueno, se lo envió a la veredad de él, por favor, a ella. Maravilloso. Catherine, si puedes enviármelo, estaría muy interesado en eso y en asegurarme de que se publique. Bueno, ya sabes, tienes que ser realmente meticuloso con estas cosas porque aparecen en los datos de TICS. Sí, pero también aparecen en las reservas oficiales trimestrales reportadas por el FMMI. Sin embargo, los datos del FMI no los desglosan por cada banco central. No tengo el personal ni la financiación para hacer el trabajo detallado necesario para mostrar la cadena de transacciones, pero se muestra, en términos generales, en las inflexiones y tenencias de reservas oficiales. Eso tiene que estar ocurriendo en algún lugar, ¿verdad? Ahora, dejando de lado el tema financiero, no estoy seguro de quién levantó la mano primero. Podría haber sido Hussein. Sí, solo quería comentar sobre lo que describió Kathleen en términos del volumen de papel financiero que se está negociando. Eso es tal vez cien veces más que las necesidades económicas reales de la población mundial. Y la reacción de Einar a eso es el núcleo de la crisis que tenemos hoy. Tenemos un sistema financiero y bancario fallido y en bancarrota, en Occidente, que está cayendo. Mientras tanto, tenemos un sistema económico en ascenso encabezado por China, pero no solo China, la mayor parte del sudeste asiático, India, Rusia e incluso los países árabes y África. Esta dicotomía, este desequilibrio en el mundo es la fuente de muchas de las crisis que tenemos hoy. Todo este dinero que circula en el mercado financiero es solo aire caliente. Todo debería ser cancelado porque esto es un casino, no la realidad. La realidad es lo que China y los demás están haciendo. Están enfocados en usar el dinero como una herramienta política para el desarrollo físico, económico, social y cultural. Nosotros no estamos haciendo eso. Desde la crisis financiera de 2008, a través de la flexibilización cuantitativa, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco de la Wu y el Banco de Japón produjeron más de 24 billones de dólares. ¿Y a dónde fue eso? No fue a la infraestructura. Fue a los especuladores y jugadores. China, desde 2008, también produjo alrededor de 14 a 18 billones de dólares en créditos a través de bancos gubernamentales y otros mercados financieros. Eso se utilizó exclusivamente para construir infraestructura, industria y proyectos científicos y tecnológicos, incluyendo el tren de alta velocidad, que es asombroso para todos. Eso fue un producto de sus esfuerzos. Es increíble, eso fue un producto de eso. Entonces, hay un filosófico en el pensamiento. Tuvimos eso en los Estados Unidos y Europa. En los Estados Unidos, bajo Franklin Delano Roosevelt, él controlaba los bancos y los bancos trabajaban para la gente. Construyeron más infraestructura de lo que China está haciendo ahora, comparativamente. Eso es lo que hizo grande a América. Eso es lo que ayudó a América a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Fue la política de Roosevelt, el New Deal, los proyectos de desarrollo de infraestructura, la urbanización y la electrificación del campo. Tuvimos lo mismo en Europa, en Suecia. Usamos fondos estatales y fondos de pensiones para construir autopistas, ferrocarriles y plantas de energía nuclear. Todo esto cambió en los años 70, cuando se desmanteló el sistema de Bretton Woods. Ahora, aquí es donde tenemos el conflicto. Parte del conflicto es que tenemos... Occidente está declinando económicamente mientras el resto del mundo está en ascenso. Esta fricción es una fuente del conflicto que tenemos hoy. Todo este papel financiero es una gran carga, un cáncer para la gente de Occidente y está creando muchos problemas. Necesitamos reformar el sistema financiero en Occidente y volver a financiar la economía real. Por cada dólar, debería haber un equivalente en la realidad. Actualmente, tenemos uno en producción y miles de millones de dólares en especulación financiera. Cada día en el mercado financiero sueco se comercia con divisas por el equivalente al PIB sueco de un año. La gente está comprando y vendiendo divisas usando supercomputadoras por billones de dólares diariamente. Es completamente una locura. Entiendo. Líquidas 7.5 billones de dólares al día en transacciones de cambio de divisas en solo 18 monedas. Yo fui el líder del dominio en ese proyecto con IBM, así que sí, asumo la responsabilidad por ello. Ahora, asciende a 1.900 billones de dólares al año en operaciones de cambio de divisas. Nada de eso tiene que ver con algo que se mueva en el mundo real. Es completamente un casino. Como dicen en la película, el lobo de Wall Street, todo es fugazi. Él dice fugazi, wasi, gasi, quién sabe. Eso es en lo que se ha convertido toda la economía global. Eso es lo que la economía global ha convertido. Parece que el año 2020 está en PEM4. Sí, y mira, me parece que lo que está sucediendo en el mundo en este momento y muchos de los titulares giran en torno a cosas como la OTAN, pero en realidad hay una serie de cambios estructurales subyacentes en cómo funcionan las economías, cómo se despliegan los recursos y los equilibrios en las economías domésticas. Esto se desborda en tensiones internacionales. Digby, voy a dirigir esta pregunta a ti porque hace un par de días hiciste un video sobre algunos de estos temas. Lo vi dos veces, una vez rápidamente y luego más a fondo, y pensé que fue una verdadera obra maestra. Conectaba lo que está sucediendo en la economía global como la pieza fundamental con estos otros elementos que a menudo discutimos. ¿Podrías ayudarnos a nosotros y a nuestros espectadores a conectar estos puntos un poco? Sí, eso espero. Cuando hablamos de números realmente grandes, como muchos billones de dólares, creo que la gran mayoría de la audiencia simplemente se queda con la mirada perdida porque parece incomprensible. Es muy difícil para la gente entenderlo. Tengo un doctorado y todavía no lo entiendo del todo. De lo que hablaba el otro día era del aprieto en el que se han metido los estadounidenses. Debido a que tienen la moneda de reserva y el privilegio exorbitante, pueden imprimir dinero a mind para el deudas que quieran. Esas deudas pueden ser infladas. Pero esto también significa pulgar las economías de sus aliadas. Y eso es claramente lo que han hecho. Un poco de historia. Las economías de Japón y Alemania fueron reconstruidas después de la Segunda Guerra Mundial con fondos estadounidenses. Por supuesto, los soviéticos fueron excluidos de eso y luego se les señaló con el dedo diciendo que no sabían cómo manejar su economía. Bueno, por supuesto, no podían porque no tenían acceso al capital. Eso también es cierto para otros países como China, por ejemplo. Entonces, lo que eso significa es que Estados Unidos apoya su red de alianzas a través del acceso a su economía. Cuando la economía de Estados Unidos era relativamente fuerte, podía importar a voluntad de Alemania, Japón, el Reino Unido y de todos lados. Por supuesto, esos países se aprovecharon mucho de eso. No quiero entrar en los detalles de la decisión de 1971 de desvincularse del oro. Pero significó que desde ese momento la fortaleza económica de Estados Unidos ha disminuido relativamente. Mientras tanto, las exportaciones de países como Alemania, Japón y Europa en general y más tarde China han aumentado. Los estadounidenses necesitan sostener esto para mantener su red de alianzas. Si Japón y Alemania no están exportando a los Estados Unidos, estarán mucho menos interesados en lo que los Estados Unidos quieren. Para lograrlo, los SMERS han continuado imprimiendo dinero para poder seguir importando. Esta es la base de todos sus déficits, específicamente sus déficits de importación. Al hacer eso, también han dado la vuelta y han dicho que necesitan poner límites a las exportaciones de sus aliados. Corea, Japón, Alemania y otros han visto limitadas sus exportaciones a los Estados Unidos. Trump fue el ejemplo más reciente de eso, hace solo unos años. Hizo un gran escándalo sobre la posibilidad de destruir la red de alianzas, entre otras cosas. Esto es evidencia de lo que estoy diciendo. A medida que aumentan las deudas de los Estados Unidos, sus déficits siguen aumentando. Tiene que mantener las importaciones de sus aliados, porque de lo contrario, sus economías sufrirán aún más de lo que ya están. Y ahora lo que han hecho es quitar la base del acceso de la economía europea a la energía barata, debilitando aún más esas economías. Esto las hace más dependientes de las exportaciones, pero no pueden aumentar sus exportaciones a la economía de Estados Unidos. Añadiendo a China en la mezcla, que está exportando tecnología mucho mejor en vehículos eléctricos, la gran mayoría de los chips heredados y mucho más, complica la situación. Esta es una de las principales razones por las que Estados Unidos está participando en una guerra económica contra China. Debilita la posición económica estadounidense y su capacidad para mantener estructuras de alianzas a través de importaciones de esos países. Además, la fabricación de automóviles es el negocio más grande del mundo. La fabricación es la mayor negociación de la vida. Quiero decir, de lejos, todo lo que va con esa cadena de suministro, como el vidrio, los plásticos, las ruedas y así sucesivamente, es enorme. Y por supuesto, el combustible también. La llegada de los vehículos eléctricos baratos es significativa. Acabo de ver un tweet hace unos 10 minutos donde Baywire está lanzando un coche híbrido por menos de $12,000 que puede hacer 2,000 kilómetros. No hay manera de que Mercedes, Citroën, Fiat, Honda y Toyota puedan competir con eso. Esto significa que el mercado de importación en América también está cambiando. Nadie quiere comprar esos coches viejos ya. Tienes que imaginar que Alemania exporta el 75% de sus coches a mercados extranjeros, incluyendo Europa, Asia y mucho América. y así hay una situación muy extraña ahora donde Estados Unidos ya no es el mercado principal para las exportaciones de sus aliados. China es el mayor socio comercial de todos esos aliados, ofreciéndoles bienes mucho más baratos. Esto socava sus economías de exportación. También han sido cortados del acceso a energía barata y ahora se les pide que aumenten su gasto en defensa. El punto clave es que a medida que aumentan su gasto en defensa es esencialmente una flexibilización cuantitativa. Famosamente, Biden dijo que de los 60 mil millones que estamos enviando a Ucrania, el 90% se está gastando en Estados Unidos. Así que esto realmente solo está subsidiando la economía estadounidense a través del gasto en defensa. Explica por qué necesitan crear tensiones en Asia. También explica por qué debe haber propaganda sobre el peligro, las amenazas y las invasiones. Esto es necesario para aumentar las ventas de armas y solidificar la base industrial. Esta es una situación de perder-perder para los estadounidenses y me hace preguntarme hasta dónde pueden llegar realmente. Honestamente, en este momento, pienso en los dos candidatos presidenciales como el hombre de paja y el hombre de hojalata. Biden, que apenas puede caminar o ilvanar una frase, es el hombre de paja. Trump, que insiste en que todos paguen más dinero, es el hombre de hojalata. Va a imponer más aranceles que son esencialmente un impuesto para los contribuyentes estadounidenses, reduciendo su eficiencia. Solo va a empeorar su situación. Me pregunto si, considerando 2008, luego la pandemia y ahora esto, podría ser el periodo más largo sin un gran colapso. Tal vez Kathleen pueda corregirme en esto, pero desde 2008 hasta 2024, sería el periodo más largo en la historia moderna en que una economía liberal como la estadounidense no ha experimentado un colapso. Esto realmente está funcionando con los vapores de la moneda estadounidense. Con el mercado de valores de Estados Unidos, ahora en un máximo histórico, me recuerda a 1929 de la peor manera posible. Me pregunto si realmente pueden llegar a noviembre. Y si llegan a noviembre, ¿qué va a pasar después? Creo que este último intento de la OTAN en Asia es realmente solo para impulsar ese gasto nuevamente. Por eso llamaron inmediatamente a un aumento de 2.5 puntos porcentuales. Luego Canadá se dio la vuelta y dijo, oh, ni siquiera vamos a llegar al 2% en 2022. Entonces, ¿de dónde van a sacar el dinero? En serio, la única manera es imprimirlo. Esto solo va a debilitar aún más su posición. Como dijo Hussein, es una burbuja y va a estallar tarde o temprano. Es inevitable. He estado esperando por ello durante cinco años, pero estoy bastante seguro de qué va a suceder. La limitación, me parece, es que puedes imprimir tanta liquidez como quieras. El problema que se enfrenta es la disponibilidad de materiales y personas capacitadas para lograr realmente lo que la ambición y la imprenta pretenden hacer. sí, bueno, en ese artículo del que hablabas me refería a ese mismo problema. China está produciendo ingenieros y científicos con títulos avanzados a un ritmo muy alto para gestionar y organizar su economía. Mientras tanto, en los Estados Unidos, las personas más brillantes están entrando en finanzas porque piensan que pueden ganar mucho dinero rápidamente y ya no están construyendo nada. Creo que eso es cierto. Los franceses están exportando sus cerebros fuera de sus universidades. Así que hay una fuga de cerebros inversa ocurriendo en un sentido real. No es un río todavía, pero definitivamente va en esa dirección. Los cerebros están yendo a donde está el dinero y el dinero está en Asia. Asia tiene un crecimiento del PIB colectivo de alrededor del 6%, mientras que las llamadas economías avanzadas están todas en recesión. Y quizás eso explica en parte por qué los estadounidenses han estado muy decepcionados con la visita de Modi a Rusia. Hubo señales claras de que había grandes esperanzas de que India proporcionara a la economía estadounidense un flujo de jóvenes educados en áreas STEM. SSL, ¿alguna opinión al respecto? Recientemente vi un informe sobre la controversia de los estudiantes extranjeros en Estados Unidos. La ambición era que los estudiantes chinos fueran a Estados Unidos a estudiar humanidades, pero que los estudiantes indios estudiaran ciencia, tecnología e ingeniería. Esto parece reconocer que hay una insuficiente cantidad de trabajadores capaces y bien educados para enfrentar estos desafíos en el futuro. esperan traer a estos estudiantes de India y no enviarlos de vuelta. Sí, creo que funcionará por un corto tiempo porque es solo una curita en la sociedad estadounidense que está sangrando. Es una tragedia que los Estados Unidos se ubiquen en el último lugar entre los países de la OCDE en términos de educación. Ocupa el puesto 32 en el mundo en matemáticas, lectura y habilidades básicas. Es muy triste. Justo después de la Segunda Guerra Mundial obtuvieron muchas mentes brillantes de Europa que vinieron a los Estados Noors y construyeron todo. Los Estados Morsmas, incluso Taman Tecnolari de los científicos alemanes y luego se otorgaron a sí mismos el premio Nobel por los transistores. En las últimas décadas, los Estados Unidos se han beneficiado de un nuevo grupo de personas educadas de naciones en desarrollo que están ansiosas por trabajar y estudiar arduamente. Sin embargo, es probable que este esquema se agote. En 10 años, la situación en países como India será mucho mejor. Muchos individuos educados en Estados Unidos con experiencia laboral regresarán a India para iniciar sus propias empresas de software y diseño de semiconductores. Esta dependencia de extranjeros para hacer el trabajo es insostenible, especialmente porque muchos estadounidenses son reacios a hacer el trabajo duro. Ellos traen a estas personas pobres, ya sabes, como a través de la frontera con México, traen a los trabajadores de cuello azul de la frontera y luego, para los trabajadores de cuello blanco, están trayendo gente de China e India. Entonces, ¿qué hacen los estadounidenses? No lo sé. No es una solución muy sostenible. Tienen que arreglar su propia sociedad, tienen que arreglar su propia educación y enfocarse en los valores. a la gente no le gusta hablar de valores por alguna razón, pero es la base de una sociedad, al igual que una familia. Si quieres tener una buena familia, necesitas tener buenos valores. Lo mismo se aplica a una sociedad en su conjunto. En los lados unienes, nadie quiere hablar de valores. Es como una mala palabra. Creo que van a sufrir en 10 a 15 años. Parece haber un verdadero dilema. Warwick, solo quiero hacer un punto sobre esto. Esto está muy relacionado con la corporativización de la educación. Por ejemplo, en Camboya, lo que veo es una caída en los estándares generales en STEM y otras disciplinas. Esta disminución está directamente relacionada con la corporativización de la educación. Los gobiernos ya no querían pagar por ello porque querían reducir los servicios gubernamentales. Con Ronald Reagan y el auge del neoliberalismo, los niveles educativos han disminuido constantemente. Francia y Alemania han resistido esta tendencia significativamente. Sin embargo, el Reino Unido, Australia, Estados Unidos y otros países no lo han hecho y sus clasificaciones han caído bastante rápido. Pero ahora todavía son muy respetados por su educación de alta calidad, especialmente en Europa. Ganaron mucho dinero con estudiantes extranjeros que venían y pagaban tarifas muy altas. Pero ahora, lo que ves, y esto es muy cierto en Camboya, es que tienes todas estas universidades extranjeras y en China también estableciendo sus campus en esos países. Esto es como la externalización de la mano de obra. ¿Ves lo que quiero decir? Es como decir, está bien, cerraremos nuestra fábrica y haremos que los chinos fabriquen el producto. Bueno, esta es la misma idea. Básicamente, nuestras universidades ya no pueden operar adecuadamente, así que simplemente las externalizaremos directamente al mercado. Y así, tienes todas estas universidades y escuelas de propiedad y gestión extranjera. En Camboya, hay una cantidad enorme de escuelas gestionadas por extranjeros. Pero eso está capacitando a Camboya y otras economías emergentes se están beneficiando de eso. Mientras tanto, está despojando a los países más avanzados de sus ventajas educativas. Significa que los estudiantes ya no quieren ir a vivir allí. Están perfectamente felices de regresar a China o Camboya y ganar dinero donde están sus familias. Esto también se relaciona con la inmigración como una función laboral, como importar mano de obra. Si quieres mantener una tasa de trabajo muy alta o un desempleo muy bajo, tienes que cortar la inmigración de inmediato. Cortas primero a los menos educados y luego a los más educados al final. Creo que puedes ver que esto es realmente lo que está sucediendo en el mundo hoy en día con la educación. Sí, si miras las patentes. Si miras las patentes, China se convirtió en el número uno hace unos años. Luego la gente dijo, sí, pero hay algo llamado la OMPI, las patentes internacionales. China también se convirtió en el número uno en eso. De manera similar, con las publicaciones científicas, China se convirtió en el número uno en el mundo en 2016, creo. Los críticos dijeron, sí, pero no son de muy alta calidad. Luego China se convirtió en el número uno en el top 10% de los artículos más citados. Los críticos respondieron, sí, pero Estados Unidos sigue siendo el número uno en el top 1%. Luego China se convirtió en el número uno en el top 1% de los artículos más citados. Finalmente, los críticos afirmaron, no, los chinos están haciendo trampa, solo se están citando entre ellos. Y luego, el año pasado, China se convirtió en el número uno en el índice de la naturaleza, que clasifica los artículos más publicados en los 100 más prestigiosos diarios científicos del mundo. Así que, es una especie de mecanismo de afrontamiento. Cualquier cosa que logre China, las élites y los medios de comunicación de Estados Unidos intentan consolarse encontrando algo negativo al respecto. Se convencen a sí mismos de que debe haber algo mal con el éxito de China. Pero solo se están engañando a sí mismos. Por ejemplo, el Instituto Australiano de Política Estratégica, que está financiado por el Complejo Militar Industrial de Estados Unidos, publicó un estudio. Examinaron 44 de las áreas científicas más críticas, como la A, la computación cuántica, la cadena de bloques y la nanotecnología. Descubrieron que China está liderando en 37 de esas áreas. Y ellos dijeron, bueno, de esos 44, China está liderando en 37. ¿sabes? Y, uh, so, el U.S. realmente ha... Estados Unidos realmente necesita salir de esta ilusión. Tienen que arreglarse a sí mismos y aceptar el mundo multipolar. No pueden simplemente vivir en una fantasía de ser la nación más grande, con todos amándolos y teniendo la mejor democracia. Vamos, dame un respiro. Oh, my God, we have so amazing country. Come on, give me a break. Cerrado recente. Sí, tal vez aquí es donde todo se une debido a lo que realmente es el mundo multipolar. El problema no es que Estados Unidos deba dejar de decir todo eso. El problema es que se engañan a sí mismos al crear una narrativa sobre el mundo que constantemente necesitan arreglar con más parches. Eso no cambia realmente el mundo. Solo frustra a todos los demás porque no reconocen a nadie más. La esencia del momento multipolar es que estos cambios están ocurriendo y no pueden ser detenidos. Hace 50 años, si India hubiera ido a Rusia en un momento como este, los estadounidenses habrían intentado y logrado detenerlo mediante medidas coercitivas, ya sea usando la zanahoria o el palo. Pero ahora, las zanahorias no son lo suficientemente dulces y el palo no da suficiente miedo. Por lo tanto, estas nuevas estructuras están emergiendo. Y por lo tanto, estas nuevas estructuras están emergiendo. Entonces, en un sentido, lo que tenemos que pensar es no cómo traemos el mundo multipolar Entonces, en cierto sentido, lo que tenemos que pensar no es cómo lograr un mundo multipolar, sino cómo apoyarlo sin que se degrade en una guerra mundial. La cooperación entre diferentes actores está ocurriendo y podemos ver que se están construyendo nuevas estructuras. La columna vertebral económica, como los mecanismos de liquidación, surgirá de una forma u otra porque tenemos mercados lo suficientemente grandes con suficientes actores tratando de construirlos. Uno o más sistemas surgirán para asumir esa función. La parte problemática es hacer que la antigua potencia, que está tan acostumbrada a tomar las decisiones, se suelte y permita que esto ocurra sin destruirlo. La pregunta es, ¿cómo lidiamos con esta arrogancia que enmarca a todos los demás como enemigos? ¿Cómo aseguramos a los estadounidenses que todavía nos gustan? Todavía queremos que seas parte del mundo multipolar. Estará bien, estarás bien. Todos trabajaremos para que también seas uno de los jugadores. No necesitas actuar así. Para los europeos, es importante entender que la dependencia absoluta del poder principal no es buena para ustedes. Pero eso no significa que tengan que alejarse completamente. Lo que Orban está haciendo no se trata de oponerse a los estadounidenses. Solo está tratando de reparar lazos. Necesitamos apoyar esto estructuralmente para alejarnos de una mentalidad de confrontación, donde Occidente a menudo aborda las cosas de una manera de todo o nada. El mundo multipolar se cuidará solo. Por eso es multipolar. Pero la multipolaridad se cuidará de la misma. Por eso es multipolaridad. ¿No es verdad? Sí, solo quiero agregar un aspecto particular a la educación, ya que solía enseñar en Texas A&M, tanto en los programas de pregrado como de posgrado. El problema que tenemos en Estados Unidos con respecto a la educación es que aquí es transaccional. Todo se trata del costo. Miras a las élites, Harvard, Yale, Princeton, Stanford, y así sucesivamente. El problema institucional es que a los estudiantes no se les enseña a pensar. En el aula, T.M.A.P. Barthi Pummel sienten a los estudiantes de cómo piensan. El sistema en sí ha llegado un punto y me ha quedado a Pummel para el bispe honesto. Esa fue una de las razones por las que dejé Texas A&M. Me quedó claro que la institución no quería que empujara a los estudiantes a pensar fuera de lo común. La razón principal de eso es hacerles ver que hay un mundo allá afuera. Necesitan entender que ya no son los únicos que dictan términos en el escenario global. El mundo ha cambiado y necesitamos cambiar con él. Esto es parte de nuestro problema educativo y por eso estamos en declive. Me duele ver hacia dónde se dirige la sociedad estadounidense. No va bien porque no estamos produciendo pensadores calificados. Esto es crucial ya que el mundo avanza y nosotros nos estamos quedando atrás. Solo quería agregar esto a la conversación. Solo quería agregar esto a la conversación. Hasta ahora parece que solo al escuchar lo que todos ustedes han estado diciendo, un mundo multipolar tiene una serie de características importantes. En cierto sentido, la multipolaridad es lo que es en el sentido de que los países están haciendo lo suyo. Pero el éxito dentro de ese entorno depende de invertir en las personas y asegurar que la población tenga las habilidades necesarias para contribuir y aprovechar al máximo las transformaciones que están ocurriendo. Eso me parece una parte bastante importante del tejido de la infraestructura, por así decirlo. La segunda cosa que parece relacionada con eso es la necesidad de desarrollar vías para que las industrias creen productos reales que la gente valore, necesite y quiera. Esto es parte de mejorar su calidad de vida. Cuando estas dos cosas suceden, una economía se vuelve sustancialmente más autónoma. Tiene un núcleo en el que puede confiar, una población capacitada y industrias que entregan productos útiles a los precios adecuados. Esa es solo una observación que hago basada en lo que todos han dicho hasta ahora. Hossain, ¿alguna opinión al respecto? Después de dedicado tu vida al desarrollo económico. Sí, solo quería decir en mi declaración final que necesitamos globalizar la iniciativa de la franja y la ruta, no la OTAN. Como dijiste, lo que el mundo necesita es infraestructura, atención médica, educación, industrias, agricultura y mejoras ambientales. Hoy estaba pensando en cómo, en los años 90, la gente nos decía en el Instituto Schiller que éramos soñadores. Yo era un activista en las calles aquí en Estocolmo y también en Alemania. estábamos distribuyendo folletos que pedían la construcción de la nueva ruta de la seda. Abogábamos por el desarrollo de Alemania del Este, Europa del Este, Rusia y hasta China. Creíamos que Francia, Alemania y Estados Unidos deberían unir sus tecnologías para desarrollar el mundo, incluyendo la industrialización de África. Fue interesante porque producimos el primer estudio integral sobre cómo debería ser la nueva ruta de la seda. Esto se publicó en 1997 y teníamos un plan detallado con los proyectos necesarios. Estos incluyen energía nuclear, trenes de levitación magnética, presas y tecnología espacial, hacia visión espacial global. y la gente pensaba que estábamos un poco locos porque la forma en que los políticos en Europa y Estados Unidos pensaban era completamente en la otra dirección. Pero mira el mundo hoy, tenemos una nueva ruta de la seda, tenemos la iniciativa de la Franja y la ruta, tenemos los BRICS, tenemos la organización de cooperación de Shanghái. Todas estas naciones están pensando en estos términos. Una de las cosas en las que Modi y Putin estuvieron de acuerdo fue en construir plantas de energía nuclear civil en Bangladesh. No fue solo cooperación militar, cooperación científica, tecnológica y espacial. Esto es lo que el mundo necesita. Y esto no es solo una charla optimista. Esto es en lo que están trabajando, China, Rusia, India y muchas otras naciones. Los únicos que se están quedando atrás son nuestros países aquí en Europa y los Estados Unidos. Esto debería ser una gran preocupación para nosotros porque estamos siendo dejados atrás. Pero al mismo tiempo, nuestros líderes están diciendo que en lugar de ponernos al día con los demás, deberíamos detener a los otros de progresar y desarrollarse. Esta es una situación terrible. Sin embargo, sigo siendo optimista. Todavía podemos avanzar. Creo que esta reunión es un buen ejemplo de que estamos trabajando por la paz y el desarrollo económico. Este es un foro fantástico para promover estas ideas. Y quiero hacerle una pregunta sobre el desarrollo económico. Usted mencionó anteriormente que Filipinas y Japón han firmado lo que es esencialmente un acuerdo de defensa o militar. ¿Ha habido alguna vez una discusión seria sobre un acuerdo económico? ¿Has habido serias discusiones sobre un acuerdo económico? Bueno, si miras la relación entre Filipinas y Japón, Japón es uno de nuestros mayores donantes de ayuda en muchos aspectos. Sin embargo, en lo que respecta a la economía y el comercio, creo que China sigue siendo nuestro mayor socio comercial. Durante la administración anterior de Duterte, la mayoría de las conversaciones y acuerdos con diferentes países se centraron realmente en el desarrollo económico y la prosperidad. Ese era el objetivo principal o la línea de la administración anterior. Pero en esta administración actual, este es el problema con Filipinas. Es una imagen reflejada en muchos aspectos de los Estados Unidos. Es una imagen en muchas maneras de los Estados Unidos. Si ves a los Estados Unidos como inconsistente, Filipinas es una imagen reflejada de eso. Cuando miras a Filipinas en el contexto del sudeste asiático e incluso en el contexto asiático más amplio, es el único país con tal inconsistencia en políticas, especialmente en política exterior y economía. El desarrollo económico debería ser nuestra prioridad y deberíamos ser parte de la iniciativa de la Franja y la ruta. Necesitamos sincronizar nuestro desarrollo de infraestructura, tanto física como de infraestructura blanda, lo cual es muy necesario para nosotros. Sin embargo, el problema es que con cada cambio de administración, las prioridades dependen del presidente. En este momento, la administración actual está más enfocada en la defensa y la cooperación militar con muchos países, especialmente potencias regionales como Japón y Australia, e incluso una potencia externa como Estados Unidos. En lugar de capitalizar nuestra buena relación con China e intentar obtener más inversión de China para infraestructura, tenemos un problema en este momento porque nuestra infraestructura no está progresando. No tenemos nuevas inversiones entrando al país, especialmente inversión extranjera directa. De hecho, hemos perdido alrededor del 64% de ella. Así que, hay muchos desafíos que el país enfrenta en cuanto al desarrollo económico. Es precisamente porque, para ser muy franco, en el contexto del sudeste asiático y el Asia-Pacífico, Estados Unidos está utilizando actualmente a Filipinas como su proxy contra China en esta competencia geopolítica en curso. Estados Unidos está afirmando su dominio en la región del Indo-Pacífico, utilizando el Mar de China Meridional e incluso el Estrecho de Taiwán como temas. En este contexto, muchos de nuestros acuerdos con potencias regionales, así como con Estados Unidos y sus aliados, se centran en asuntos de defensa, seguridad y militares, con menos énfasis en cuestiones económicas. Estamos perdiendo oportunidades que otros países del sudeste asiático, como Indonesia, Malasia y Tailandia, están aprovechando. Ellos reciben inversiones significativas y turismo de China. Sin embargo, nosotros perdemos estos beneficios debido al conflicto intensificado en el Mar de China Meridional con China que está influenciado por Estados Unidos. Es bastante extraño que en el sudeste asiático casi todos los países tengan buenas relaciones con China, Rusia y otras potencias regionales. Pero para nosotros, nuestra relación con China se está deteriorando bajo la administración actual. Mientras tanto, también estamos lidiando con Rusia. En realidad, estamos creando un enemigo de Rusia en mayor medida. Esto es en parte porque Zelensky visitó Filipinas y parece que el presidente actual admira mucho a Zelensky, lo cual es realmente una locura. Por otro lado, el despliegue del lanzador de misiles alcance medio en la parte norte de Filipinas también ha llamado la atención del presidente Putin. El 28 de junio, el presidente Putin señaló que están al tanto de los activos militares desplegados por Estados Unidos en esa parte de nuestro país. Mencionó que lo han tomado en cuenta y están considerando dónde desplegar sus activos militares en el Asia-Pacífico para proteger sus intereses. Esta es la parte realmente loca. Quiero interrumpir rápidamente aquí sobre la importancia de eso. Esto fue realmente significativo. Putin lo empezó a poner en el contextos de conflictos nucleares. Sí. ¿Sobre dónde estaban? Sí, entonces implícitamente Filipinas se ha puesto como un objetivo. De hecho, ese es mi artículo que se publicará mañana como una pieza de opinión. También escribo como columnista para uno de nuestros periódicos que es uno de los más grandes del país. El artículo trata sobre el hecho de que fue necesario que un presidente ruso señalara que tenemos armas nucleares desplegadas en el país. Esto es extremadamente perturbador. Todo el país no estaba al tanto de esto. Personas como yo lo sabían desde el principio, ya que comenzó con los ejercicios Baliketan con los Estados Unidos. Pero el público en general no está al tanto de ello. Un punto muy importante y crítico es el de los medios de comunicación. Los medios occidentales dominan el mundo entero. La opinión pública en Filipinas está fuertemente influenciada por ellos. Los medios necesitan desempeñar un papel constructivo en la educación de la gente. Usualmente, lo que se escucha de los medios occidentales es crítica contra Rusia y China, junto con propaganda en su contra. País como Filipinas está muy influenciado por los valores occidentales y está bastante americanizada. Como resultado, anulia la mienza de manera crítica. La educación en mi país también es transaccional de muchas maneras. La gente no está pensando críticamente. Los estudiantes no saben cómo analizar cosas simples. Esto es un producto del tipo de educación que tenemos. Nuestros jóvenes realmente no piensan por sí mismos. Cualquier cosa que diga los medios, la gente en mi país simplemente lo cree, incluso si está mal o es desinformación. Filipinas está en una encrucijada, pero es un país crítico. Si realmente observas la paz y la estabilidad de la región, está claro que cualquier conflicto no solo se despertará y se usará contra China o Rusia para provocar algo en la región de Asia-Pacífico, ya sea que involucre el tema del Mar del Sur de China o el tema del Estrecho de Taiwán. Si eso sucede, tendremos un problema. Por eso, necesitamos tomar medidas e informar a la opinión pública en mi país. Al final del día, los políticos en mi país son elegidos por el pueblo. El pueblo tiene el poder de poner a los líderes en el cargo y de removerlos. Esta es una situación muy desafiante para Filipinas en relación con la región, porque no es solo un problema filipino. Creo que todo está interconectado. Lo que sucede en un país afectará al mundo entero y a la región inmediata, incluyendo el sudeste asiático y el Asia-Pacífico. Personas como yo están enfrentando muchos desafíos y trabajando arduamente para despertar a los filipinos y alentarlos a tomar acción. No queremos que nuestro país sea arrastrado a una tercera guerra mundial. Este es un punto crítico en este momento. Tenemos miedo de que seamos utilizados como un proxy para una guerra que Estados Unidos ha estado planeando durante mucho tiempo para debilitar a China. No pueden derrotar a China en su propio terreno. Esta situación creará muchos problemas. Es lo mismo en Ucrania. Nunca podrán derrotar a Rusia, pero pensaron que podrían debilitarla. Mira a Rusia ahora mismo. Es un país de ingresos medianos altos, según el Banco Mundial. En el lado de Asia-Pacífico, los filipinos como yo tenemos mucho miedo de que terminemos en una confrontación con China por el Mar del Sur de China o el Estrecho de Taiwán debido al empuje estadounidense usándonos como un proxy. Este es un gran desafío. No debería preocupar solo a los filipinos como yo, sino a todos en el mundo, especialmente aquellos en la región de Asia-Pacífico. Ciertamente tienes una audiencia favorable para eso aquí. Si pudiera intervenir, tengo que irme a algo. En un mundo multipolar, solo hay dos direcciones, consenso y conflicto. Estados Unidos, al proporcionar bombas y medidas similares, claramente apunta hacia el conflicto. China, al centrarse en el desarrollo económico y promover estos principios, busca construir consenso. Estas son las dos direcciones principales y espero que lo consideres. Estas son las dos direcciones principales que están ahí. Espero que lo consideres. Gracias. Gracias, Sana. Pero también podríamos pensar en concluir nosotros mismos. Se está haciendo tarde en mi parte del mundo. Hablando un poco egoístamente, lo que describiste, Ana, me hizo pensar en una discusión que Pascal tuvo el otro día sobre Finlandia. No quiero abrir otro tema esta noche, pero hay paralelismos importantes y lecciones que aprender y compartir. Quizás, como la última vez, podría pedirle a Pascal las palabras finales. Tal vez podría reflexionar sobre lo que la neutralidad podría significar en este contexto, dados los problemas y desafíos y resumir las últimas dos semanas en el mundo. Permítanme ser breve. Mucho de lo que se ha dicho se conecta con el tema de la neutralidad. La neutralidad no se trata solo de mantenerse al margen y alejado. Se trata de hacer lo propio. Es el cuando hablaste sobre la posición de la India, mencionaste levantarse y decir, no, tenemos nuestra propia manera de hacer las cosas y tenemos derecho a ser lo nuestro. Tu ministro de Relaciones Exteriores hace esto una y otra vez y lo hace brillantemente. Sin embargo, la presión sobre los países neutrales es la cosa más antigua del mundo. Generalmente es la parte más fuerte en un conflicto la que ejerce esta presión sobre el neutral. porque la parte más débil en este sentido es Rusia si miramos la guerra por poderes en Ucrania. Un beligerante son básicamente los países de la OTAN y el otro beligerante es Rusia con el conflicto librado a través de Ucrania. Estructuralmente, Rusia es la más débil. Rusia tiene más que ganar si más estados permanecen neutrales mientras que Estados Unidos tiene más que perder si permanecen neutrales y tiene más poder estructural. Por lo tanto, India se influye en todos por Greer-Oslinian. Lo que estamos viendo en este momento es que muchos países no lo hacen y no lo hace. Una gran parte del sudeste asiático no lo hace. África no lo hace. Sudamérica no lo hace. Ahora tenemos algunas excepciones. Filipinas es una. Filipinas se está alineando, aunque debo decir que Filipinas intentó durante cinco años bajo Duterte acomodar a China y eso tampoco funcionó. Así que mi gran pregunta, y tal vez podamos discutir esto la próxima vez, es porque es que China no se trata solo de países más pequeños siendo intimidados por los más grandes. Filipinas sigue siempre similares en la mitad de la niña. Así que si el rato de la ruta se despega lo que es todo. Yos. Pero el peligro de alinearse es por supuesto que te conviertas en la próxima Ucrania. No creo que Japón sea tan ingenuo como para hacer eso. Sin embargo, me preocupa que haya otros lugares donde las élites políticas estén más integradas con Estados Unidos, haciendo posible un escenario así. temo que Finlandia y Suecia hayan cambiado completamente de bando y que los europeos hayan cambiado tan a fondo su postura que podrían estar dispuestos a convertirse en el próximo campo de batalla. Así que mi pregunta para todos es ¿cómo evitamos eso? ¿cómo fortalecemos la determinación local para evitar convertirse en un campo de batalla y mantener la independencia? Gracias. Bueno, muchas gracias Pascal. En esa nota podemos concluir oficialmente. También podemos charlar después sobre los próximos pasos y lo que podemos hacer. Gracias.